Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una propuesta de relación bilateral con los Estados Unidos al presidente Donald Trump. El emisario del mensaje es el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, y el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, visitaron al líder del Morena en México. El plan que López Obrador envió, según Marcelo Ebrard, quien está propuesto como secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno contiene cuatro aspectos y confía en avanzar en esa ruta. Esperamos que en las próximas semanas tengamos una respuesta por parte de la administración, del presidente Trump, la cual también daremos a conocer, señaló Ebrard en su momento. Los cuatro aspectos son, 1. Comercio y TLCAN El presidente Trump ha dicho que México saca ventaja del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluyó a este país en los nuevos aranceles al acero y el aluminio. López Obrador ha expresado la importancia de lograr un buen acuerdo del TLCAN, pero la noche que ganó la elección dijo que propondría un nuevo acuerdo al republicano. 2. Desarrollo en México Como parte de su campaña, AMLO dijo que la inmigración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno impulsado mayormente por la inseguridad y la falta de oportunidades, por lo que sus plan busca ofrecer opciones a comunidades para tener acceso a trabajos dignos y reducir la inmigración por necesidad. 3. Seguridad, el narcotráfico, el contrabando de personas y el tráfico de armas son problemas que comparten México y Estados Unidos, sobre todo en la frontera. Por lo que la administración de López Obrador buscará coordinar una estrategia que convenga a ambas naciones, en medio de las críticas del presidente Trump sobre «la poca ayuda» que el actual gobierno ha dado en materia de seguridad, esto a pesar de que incluso en marzo se dio a conocer que ambas administraciones lanzaron una nueva estrategia para atacar el crimen organizado desde la costa del Pacífico en Sudamérica. 4. Los países de Centroamérica en el proyecto de desarrollo, Ebrard no dio detalles sobre este plan, pero López Obrador está convencido de que el problema migratorio podría reducirse con un plan integral en naciones centroamericanas. 5. Como se mencionó líneas arriba, en su discurso de triunfo en la elección, AMLO dijo que propondría un plan al presidente Trump, en su momento le propondremos un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos. 6. Algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso, expresó sobre un acuerdo similar impulsado por John F. Kennedy en los años 60, el cual fracasó, un estudiante latino de California gana un millones de dólares con un. 15 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 México no debe ser filtro de migrantes hacia Estados Unidos Piden a AMLO 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 La grosería de Trump a la reina Isabel II ¿Qué? 15 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Cae integrante del CJNG en Querétaro, era buscado en Estados Unidos 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos. 4 suplementos 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 3 piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Melania y su vestido de princesa de Disney Se roba 13 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon Con 5 de julio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump Y cómo pueden afectar 13 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018